Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Quería pedir disculpas porque he estado casi tres semanas sin internet Me estaba volviendo loca Hemos tenido problemas con la caja Y el chico vino a arreglarlo Dijo que, ah, no Tengo que cambiar el cable Intento cambiar el cable, no funcionó Dijo que la caja era nueva, que no podía pasar Y me acuerdo que una suscriptora me dijo Que explicara cómo funciona la máquina Con la que me limpio la cara todos los días, la Clarisonic Y pues no he tenido tiempo de subirlo Grabé el vídeo, borré el vídeo Porque dije, es que ha pasado tanto tiempo Que prefiero hacerlo otra vez de nuevo Y explicar qué ha pasado Y pues aquí estoy La Clarisonic Normalmente la utilizo cuando voy a la ducha Entonces, como me ducho por la mañana y a la noche No me da... No he podido grabarlo porque estoy en la ducha Estoy desnuda Entonces estaba pensando, no, cómo lo hago Simplemente os explico cómo funciona De qué va Y... Y para lo que sirve Esta es la mía 2 Creo que lo habéis visto en internet 20.000 veces Porque ya lleva bastante tiempo el mercado Lo he dicho Lo uso la mañana y a la noche Y es que limpia O sea, es como... El cepillo, por ejemplo Que suena tonto Tenemos el cepillo de dientes, ¿verdad? Es normal Que utilizamos, nos lavamos la boca y tal Y luego está aquellos cepillos Que son de gama alta Y valen mucho más dinero Pero merecen la pena Hablo de dientes porque es lo que sé Trabajo en una clínica de ortodoncia Entonces os puedo decir Cómo va lo de la limpieza un poquito mejor El cepillo manual hace su trabajo Si lo utilizas bien Y sabes cómo cepillarte los dientes No tienes necesidad de comprarte uno eléctrico Los eléctricos sí son buenos Pero depende en cuál compres Los que son así de rotación Hacen lo mismo que un cepillo normal Y que vayas tú dándote Pero están los de gama alta Que nosotros los llamamos Los Rolls Royce de los cepillos Dentales Y el que yo tengo es el de... Se llama Curaprox Y es suizo Es una marca suiza Y esos están acerca de las 100 libras Me costó muy bien ahorrarlo No creáis que yo tengo un dineral aquí Y que estoy de madre Porque no Estoy de madre en el sentido mal Pero no que sea millonaria Y me costó muchísimo ahorrar el dinero Y encontrarlo a un precio más bajo Y lo encontré por 80 El cepillo Que lo tengo por aquí en el cajón Se llama... Isolación No lo sé Creo que será así No lo sé No lo sé Se supone que va En vez de hacer círculos Así Va hacia arriba y hacia abajo Hacia arriba y hacia abajo ¿Qué es lo que hace? Que la zona Una de las zonas más importantes Donde nos tenemos que cepillar Es la zona de... La línea de las encías Que normalmente la gente No cepilla y se concentra los dientes Se olvida de las encías Y termina teniendo un desastre Gengibitis, etcétera Total De vuelta a esto Pues es como eso Coges tú, te lavas las manos Te lavas las manos Te lavas la cara con las manos Y piensas que te has limpiado bien Y ya está Que sí, que hace el trabajo No te digo que no Porque tú utilizas cualquier Limpiador para la cara Que te lo estás poniendo Hace jabón, hace espuma Te limpia la cara Perfecto Pero con esto Te limpia en profundidad Sin tener... Sin dañarte la piel Porque esto Os lo digo Es súper suave No sé si... Y estas no Os lo digo desde ya No son las originales Porque las originales Son carísimas Compré cuatro de estas Que funcionan Son así Estas se supone que son Las más suaves Que sí, que es suave No está mal Y la verdad Que encaja perfectamente O sea, no tengo ningún problema Y así es como va ¿Qué es lo que hace? Que esto de aquí adentro Se mueve así No es como... Me gustaría Pero yo creo que la cara No importa tanto Como en los dientes Tiene esta lucecita Para recargarlo Tengo que recargar bastante a menudo Porque la verdad Que la batería No le dura nada Pero... Esto me lo regaló mi hermana No tengo que decir eso Porque yo no lo compré Esto comprarlo Son ciento y pico libras Una cosa así Dije, vamos Que ahorres otra vez Pero... Me lo regaló ella Y la verdad que Mil gracias O sea, me deja la piel Súper, súper limpia Y cuando me aplico la crema Además O sea, se nota una barbaridad Lo único que tengo que hacer Esto va con un temporizador Y tiene dos medidas Esta es la que va muy rápido Y esta es la que va más lento No sé si se puede escuchar Menos Más Y nada Lo que voy es Haciendo círculos en la cara Voy así alrededor 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 Y cuando pasa el tiempo A ver si se para Hace el ruidito Hace tip tip Y luego ya te concentras En la zona Las zonas que te tienes que limpiar Con esto son La zona T O sea, vas Zona T La zona Así O sea, como tiene un temporizador Se pasa un tiempo aquí Luego va de aquí De aquí te tienes que pasar La zona del labio Y la zona de aquí Después la zona de las mejillas Un poquito hacia abajo Y luego te vuelves a cambiar La zona hacia abajo Y ya está Y eso es algo que viene siendo Mi rutina diaria De la cara Me limpio con esto Todos los días Lo utilizo con Esto de aquí Que se llama Skin Therapy Sensitive Skin Facial Wash No tiene mucha historia Esto me lo compré En ¿Cómo me compré esto? En Wilco Y nada Me costó Una libra Una cosa así Y es como Lo de los dientes Que la gente se compra Las mejores pastas de dientes Esto y las más caras Y con una normal Te funciona Es que no necesitas Lo más caro que hay en el mercado Para que te funcione Esto para irme la cara Ahora sí Me funciona una maravilla Ahora Cremas y eso Si me gusta Comprarme Unas que sean Un poquito mejor Y me las compro En una tienda Que se llama KTK Max Las que os enseñé En el vídeo pasado Y las encuentro Muy bien de precio O sea que no tengo Que gastar muchísimo dinero Luego otra cosa Que me acuerdo Una suscriptora Me dijo Era Que quería saber Donde había comprado Porque os lo tengo que enseñar Me compré unos nuevos Y son Ay que bonitos son Son estos tatuajes Ahí se ven Que son Para verano Porque yo me los pienso Poner en verano Este va así Y este Este me encanta O sea Súper Son súper chulos Este con todas las manos De Fátima Que yo tengo 20.000 Y me encanta Mira este Oye 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 Y nada Esto Se lo quería enseñar A la chica Porque me dijo Que qué bonito Lo que tenía en el brazo Y decirle Me lo compré En una página Que se llama Wish Punto com Deseo Punto com En inglés Y yo creo Que te lo puedes Descargar en el teléfono Porque yo lo tengo así En el teléfono Esto creo que me costó 7 libras Y viene en Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vienen nueve Te lo puedes Dicen en el cabello También Esto te haces Un Te haces un peinado Así Un recogido Y luego te lo puedes Poner en O sea Te lo peinas bien Y te lo puedes Poner en Una En una de las partes En una de las Izquierda o derecha Y Y queda bonito Que lo he visto Lo único que haces es Te limpias con alcohol Que es lo que me gusta hacer a mí Me limpio con alcohol Donde me lo voy a pegar Y ya después Con agua En un algodón Recortas el diseño Que te gusta El tatuaje Te lo pegas Y entonces le vas dando Es como una Las calcomanías Que venían las patatas Y demás Y Y la verdad Que son súper bonitos Para el verano Cuando llegue el verano Porque Recuerdo que subí un vídeo De mira Ha salido el sol Y tal Pero Estamos con un tiempo Que da pena O sea Te da ganas de llorar Porque No para de llover Y tú En plan Que venga el sol Que venga el sol Porque acabas con una depresión Pero te acostumbras Porque Hoy por ejemplo El lunes Lo que he hecho ha sido Recoger el cuarto Que parece que está Hecho un lío Pero es que Esas son las cosas De mi novio Que lo tiene que recoger Y decirme Dónde ponerlo Porque no sé Dónde lo quiere Que lo ponga Y la cama Que es que estoy Haciendo los deberes En la cama Y lo he dejado La cama Lo he dejado sin hacer Y yo No pasa nada Me queréis igual Así que Nada Este era el vídeo Que tenéis pendiente He matado dos pájaros De un tiro Os enseñé los tatuajes Que si queréis Os dejo Os dejo Donde comprarlos Que tenéis como 20.000 opciones Porque he visto Que hay En algunos sitios Que son súper caros Y son la misma cosa Y te quedas en plan De Para que me voy a gastar Tanto dinero Con 7 libras Consigues 9 Pues es como Cero y pico Cada hoja De tatuajes Y cada uno Viene No sé si vienen Todos igual Lo voy a contar Si vienen más o menos De 7 a 9 diseños Más o menos Algunos vienen 14 Vamos Que con los diseños Vienen mogollón Así que con lo que Ay que bonito No sé Que me voy a poner Estoy esperando A que llegue Así el buen tiempo Para poder ponerme uno Y son tantas O sea Puedes hacer 20.000 cosas Porque por ejemplo Este de aquí Tiene Puntitos aquí Estos que vienen aparte Te puedes hacer una pulsera Haciéndote esos dos Vienen estos de aquí Que lo he visto Que algunas chicas Lo llevan En la zona Esta de aquí No sé Que hay muchísimas opciones Y esto la verdad Que está súper chulo Que ya tengo internet Que espero que no se vaya otra vez Porque la verdad Es que dos semanas Sin internet Os lo juro Me estaba volviendo loca Porque no podía ver vídeos No podía subir vídeos El internet De mi teléfono se acabó Tenía ganas de llorar Porque no funcionaba Y Pero nada Estoy aquí Cuando pueda Si podéis Bueno no cuando pueda No cuando me den las fotos Porque ayer fui a un photoshop Photoshop It's not photoshop It's photoshoot A una sesión de fotos Así mejor Y ¿Qué hice? Hice de Pin up Que tengo una foto En Instagram Así que Os voy a poner el link Abajo Y me veis en Instagram Me podéis seguir ahí Porque ahí pongo fotos Cada dos por tres Cuando tengo internet Así que en el trabajo O aquí Y en tal que cobre Me compro El que tiene Más gigabytes De internet Y ya puedo subir Fotos Cuando estoy andando por ahí Anyway ¿Qué estaba contando? Sí Que ayer Estuve en una sesión de fotos De una amiga Os voy a subir Os voy a subir el link De su página Se llama Jukebox Jukebox Beauties Y es de Pin ups Pin ups Pin ups Anyway ¿Qué estaba contando? Ah sí Entonces Me disfracé De eso De una pin up Ya sabéis Los labios rojos El eyeliner Me hizo Como los cuernecitos Esos que van Que son así Como dos rollitos En el pelo De qué más me disfracé De pirata Me disfracé De maga Pero todo esto En plan De una camiseta No Una chaqueta Y con un short Debajo Unos pantalones Muy cortos Debajo Y O sea Era en plan Todo muy sexy Que yo no soy así Tan sexy Porque soy más No soy tan sexy Pero Las fotos salieron Bastante bien Cuando Cuando estaban Subiendo las fotos En el ordenador Las fotos Estaban muy Muy bien Era Yo Y otra Compañera Yo Lo gracioso Es eso Yo les enseñaba Burlesque A ellas dos Y al final Quedamos en En eso En Vamos a hacer una sesión De fotos Que me gustaría Sacar unas fotos Y si podéis Iros al Instagram Y veis la foto Que en tal que tengan Las otras 20 Que son editadas Y demás Que van a hacer Photoshop Y poner cosas Y así Podréis ver El resultado final Y nada Yo estaba pensando Que más os tenía que contar Pero Que yo sepa Eso es todo Si queréis algo más Me lo decís Y ya está Es que estoy pensando No tengo nada más Que decir Cuando Me dé por ahí Os grabo algo más Y me decís Que queréis ver O que os queréis Que os cuente Así que nada Un besito muy grande Y nos vemos En la próxima Chao Chao